Música Y vuelve a mi círculo, vuelve rápido a mi círculo. ¿Cuánto es el círculo? ¿Y cuánto es el círculo? ¿Qué es el círculo? ¿Y nadie? ¿Cuánto es el círculo? ¿Cuánto es el círculo? ¡Torpe! ¡Torpe! ¡Escuchan, escuchen! ¡Toma el chacal! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Toma los deditos! ¡Toma a ti, sal! ¡Sulco a la derecha! ¡Sulco a la izquierda! ¡Toma al alcalde! ¡Sulco a la izquierda! ¡Toma atrás! ¡Muy adelante! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡A la derecha! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Personamiento! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Personamiento! ¡El corazón! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡La vida! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y a todos! ¡Derecha! ¡Un, dos, tres! ¡Vo a la izquierda! ¡Vo a la izquierda! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y a todos! ¡Voo a la derecha! ¡Está muy bien! ¡Vo a la izquierda! ¡Vo a la izquierda! ¡Juegos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 2, 2, 3, 4, 5. Bola, barre, y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la parte, 1, 2, 3, 4, 5. Mi mejor te 1, 2, 3, 4, 5. Te vas a estar, y 1, 2, 3, 4, 5. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!